muy buenas familia y bienvenidos a tu blog de dominguero en el vídeo de hoy como habéis podido ver en el título vamos a estar viendo el otro lado de la moneda algo completamente diferente a lo que yo suelo enseñar en mis vídeos ya que al fin y al cabo a mí me gusta enseñar las excentricidades y el lujo pero la realidad es que no todo es así y de hecho en el país en el cual me encuentro hoy en día en méxico desgraciadamente lo que yo enseño es un pequeño porcentaje así que en el vídeo de hoy lo que vamos a estar haciendo es conducir a más de una hora y media de la ciudad de méxico que es donde me encuentro hoy para poder ver cómo vive la gente en la pobreza es decir el 50 por ciento de la población si lo estás escuchando bien pero desgraciadamente lo más impactante es que el 20 por ciento de la población vive en pobreza extrema que es lo que vamos a estar viendo en el vídeo de hoy desgraciadamente esta situación es debida a la gran corrupción que hay no tan solo en méxico sino en muchas partes del mundo donde pues nos encontramos con la sociedad que es completamente desigual que como podemos observar día tras día hay muchas personas que están ganando muchísimo dinero y otras personas que no tienen nada obviamente el objetivo global de la sociedad es de que la clase media sea la mayor pero pues desafortunadamente para unos y afortunadamente para otros eso no es una realidad y esto es un claro ejemplo ya que las personas están pagando los impuestos si estos impuestos no se están distribuyendo correctamente en la sociedad pues nos encontramos con familias que no tienen dinero ni para vivir ni para comer ni para estar debajo de un techo así que para darle un cambio de aires a mi canal he decidido pues aportar un poco a la sociedad porque es algo que me habéis pedido mucho que es algo que yo de otras maneras hago pero pues no creo que sea necesario enseñar la cámara pero pues siempre está bien aportar a la sociedad así que hoy he decidido comprar despensas para toda una familia y adentrarme en una comunidad de pobreza para ver cómo se sienten y entrevistarlos y para ver cuál es su punto de vista de toda esta situación así que sin más dentro acción despensa hecha que de hecho esto es la conocida canasta básica que tiene pues huevos tiene frijoles tiene aceite tiene leche tienen cosas básicas para poder pues al fin y al cabo una familia sobrevivir va a ser un placer poderlos ayudar y es lo mínimo que puedo hacer y de hecho me dijo que me viniera preparado así que esas botas no son ni gucci ni prada pero aguantan cualquier andada webpare tenemos aquí al buen yulay qué pasa hermano cómo estás mi dom un placer un placer un placer el placer es mío mi dom para quien no sepa quién es yulay básicamente es mi otra cara de la moneda es un youtuber que se dedica a enseñar un poco el lado humilde de la sociedad la realidad hace documentales de viajando por ejemplo con cinco pesos por todo méxico y yo creo que es muy interesante podernos combinar y al fin y al cabo yo me dedico a enseñar excentricidades la riqueza y él se dedica a enseñar un poco lo que sea la pobreza y la otra realidad que en méxico que desgraciadamente es el gran porcentaje no pues el día de hoy invitamos a dom a dom venimos a una comunidad muy alejada de la ciudad hace unos días subí un vídeo acerca de la pobreza extrema aquí en méxico a dom le gustó mucho ese vídeo le sonó muy interesante ese día yo me comprometí a entregarles un colchón para que durmieran en mejores condiciones y el mejor momento para traer al buen dom para ver la otra parte de la riqueza a dom le contado cómo viven estas personas y gracias a dom ha conseguido todo esto y vaya que es harto mi dom es lo mínimo que podía hacer pues ya que tengo la oportunidad de poder estar en su casa porque al fin y al cabo nos han dado el placer de poder ver su estilo de vida que menos que poder dar un pequeño gran arena y pues alimentos básicos no todo lo que son huevos frijoles aceite agua mi dom te presento a mixtli mixtli es la dueña de todo el inmueble es dueño del de esta casa vive aquí ella no otra vez nos dio la oportunidad de pasarnos a su casa y pues te presenta mixtli mi dom un placer ser aquí gracias por abrirnos la puerta y bueno ver un poco el estilo de vida que por aquí no que como podéis observar pues es un estilo de vida muy básico alejado de la ciudad donde apenas tienen agua potable donde pues es incluso muchas veces tienen problemas en conseguir electricidad y pues muchas materias primas y cosas básicas que nosotros damos por garantizado pero que muchas personas desgraciadamente no tienen acceso mira si podemos apreciar mi dom aquí atrás está la cocina la cocina que ellos si quieres pasar a ver mira mi dom aquí como puedes ver es un lugar muy pequeño aquí cocina mixtli su familia ella la conforman de varias personas aquí no sé si hay en tus botas de neorca están unas este ahí están un crecuil aquí es donde hacen el fuego no para cuántas personas estás cocinando en esta en este lugar para tres personas y luego tienen diferentes cocinas porque hemos visto que bueno como que se divide en toda esta zona entre diferentes familias correcto si es una manera también de poder ahorrar no el compartir con diferentes familias es que lo que pasa mi dom es que aquí son viven pura familia es decir que todos tienen a veces discusiones y pues yo creo que se mantienen cada quien en su propia zona ajá exacto pero chequen aquí pueden ver su mesa pues si están unas condiciones muy básicas exacto literalmente esto está hecho a través de troncos mira casi se cae así que hay que ir con cuidado pues obviamente necesita una rehabilitación porque es en cualquier momento pues se podría caer si mi dom checa la estructura es de varas y de hecho pensad que esto es una cocina y está hecha por madera que en cualquier momento se podría quemar yo creo que en una granizada mi dom podría caerse oye mixtli cuánto te costó aproximadamente pues construir todo esto como trescientos por el nail wow ya nos van a enseñar el dormitorio que es donde duermen pues varias personas y mira mi dom aquí es donde viven como puedes ver los muros el techo es básico este es serrín comprimido y por lo que veo también tenéis un problema de moscas ¿no? como como vienen entre la naturaleza y los animales como que pues obviamente no tienen un sistema de protección contra los animales ¿no? y por lo que estoy viendo las habitaciones también son abiertas por lo que debe entrar mucho aire mucho frío ¿cómo lo haces en invierno? lo mantenemos cerrado para y le metemos así cartón o papel aluminio así claro como estamos ahora en verano pues lo abren más pero cuando estás en invierno lo que hacéis es isolarlo ¿no? con materiales y no tenéis ningún sistema de calefacción más que la madera ¿no? y la madera ¿dónde la conseguís? pues estos cuartos no los hicieron no los trajo el gobierno ah o sea esta casa está hecha por el gobierno pero vosotros también pues la mantenéis ¿no? como es por las manos aunque está bueno saber que el gobierno pues ayuda también a este tipo de personas ¿no? que al fin y al cabo pues necesitan ayuda más que nadie mira Midom puedes ver ahí la entrada la entrada pues no tiene mucha seguridad ajá tú te has topado con miles de casas con portones gruesos de herrería pero esta vez tenemos lo que es triplay esto se le llama acerrín comprimido amigos no sé si hay allá en España Midom pues al fin y al cabo también pues como vienen aquí alejados tampoco creo que no tenéis delincuencia ¿no aquí? mmm den veces a veces os entran a robar wow pues así es Midom checa no es un cuarto muy grande es un cuarto como de dos por dos ¿y aquí quién duerme? mmm mis hijos yo y mi esposa y mi suegra es decir que aquí estáis durmiendo cuatro personas wow es una cama matrimonial Midom de hecho si nos podemos sentar como ves prácticamente tú y yo pues dormiríamos incómodos ahora imagínense durmiendo aquí cuatro personas es algo impresionante ¿no Midom? sí pero bueno al fin y al cabo supongo que se tienen que adaptar ¿no? además tiene el privilegio de tener un techo porque hay personas que desgraciadamente ni siquiera tienen ese privilegio ok Midom ahora te vamos a pasar donde hacen sus necesidades si gustas pasar Midom vamos aquí son unas letrinas donde ellos hacen sus necesidades fisiológicas mira esta está algo sucio porque como les digo ellos deben de caminar dos kilómetros para poder encontrar agua ajá si pueden apreciar Midom para que veas es una letrina es literalmente un hoyo ya cuando se llena por completo la tapan con tierra el sistema de higiene aquí debe ser muy complicado porque pensad que solo para traer agua necesitan estar dos horas de trayecto de ida y de vuelta sí Midom aquí deben de acarrear literalmente cargando con garrafones con un palo literal como jesucristo si has visto la pasión de cristo que llevan así un palo se los llevan así cargando el agua es algo impresionante ya que nosotros consumimos que tres litros Midom algo tan sencillo como es darle la llave del agua y que no salga agua pues para estas personas es un gran sacrificio y es algo muy complicado de obtener al igual que la electricidad entre otros muchas energías y en este caso donde almacena bien el agua mira Midom aquí tienen un recipiente muy conocido como rotoplas si quieres ven pasa vamos a ver aquí es donde almacenan el agua es un rotoplas como te había dicho no tiene mil litros de capacidad pero es muy difícil llenarlo exacto no y pues ya me imagino que transportar todo el agua para poder llenar esto debe ser súper complicado sí como puedes ver está medio vacío imagínate lo tú Midom día a día vayas a acarrear agua no desde lo que no me lo imagino esto es algo que se hacía hace muchos años pero que desgraciadamente muchas personas siguen viviéndolo y mira Midom aquí tenemos el lugar donde lavan su ropa puedes ver que uno se necesita hincar para poder tallarle y darle duro y limpiar la suciedad como ves Midom así es literalmente como vivía mi abuela hace muchos años pero obviamente hoy en día pues toda la modernización de la sociedad nos ha permitido tener accesorios como puede ser la lavadora como pueden ser los electrodomésticos que nos ayudan pero pues obviamente pues si no tienes el presupuesto es una realidad y pues por aquí no hay ríos no entonces lo tienen que hacer manualmente desde el agua que recogen imagínate Midom como te lo había dicho el agua también la tienen que acarrear por dos kilómetros tan solo para lavar una prenda exacto es algo impresionante amigos aquí nos damos cuenta del valor del agua y de las cosas básicas de la vida quizá las personas que nos están viendo son de otros países y viven en unas condiciones mejores pero aquí en México vaya que casi la mitad de las personas viven así exacto sorprendentemente y esto es algo que se habla poco y por eso pues al fin y al cabo quería enseñarlo ¿no? porque también es una realidad y quiero enseñar el lujo no significa que no debamos de apoyar también este estilo de vida y pues hacer lo máximo que podamos y al fin y al cabo lo que queremos con este vídeo es no solo enseñar el estilo de vida sino también difundirlo y poderlos ayudar ¿no? que al fin y al cabo es lo que estamos haciendo y ojalá lo pudiéramos hacer de una manera más masiva porque al fin y al cabo estamos ayudando a cuatro familias pero como tú has dicho más del 50% de la población desafortunadamente vive en estas condiciones sí mi dom todo pero absolutamente todo el inmueble es de tierra mira pues obviamente no hay asfalto no hay asfalto no está no está habilitado para vivir esto ha sido completamente improvisado y mira mi dom aquí estamos en otra habitación es un poquito más grande pero si puedes apreciar la cama es individual aquí duermen tres personas pero la cama es individual pero aquí esta parte que podría decirse es como lo utilizan como para guardar cosas aquí le va a venir perfecto el colchón que le hemos traído igual así que mira poco a poco también es el hecho de poder aportar ¿no? y algo que estoy viendo aquí también son las medidas de higiene pues obviamente pues debido a que viene la naturaleza pues no vienen las mejores condiciones y eso también puede llegar a enfermarlos ¿no? sí que de hecho el hospital más cercano ¿a cuánto rato está de aquí? como a 15-20 minutos mi dom pero ¿en caminando? no en coche pues obviamente no tienen coche sí no entonces debe ser muy complicado obtener medicinas para ellos y ya dejémonos de las condiciones en las cuales viven sino las oportunidades que tienen de tener materias primas materias básicas como estamos diciendo anteriormente aquí una forma de cómo sustentan su vida es a base de que venden tierra de monte y bueno como os podéis imaginar gran parte de sus ingresos es a través de la agricultura y de los animales porque pues es lo que se da ya que están viviendo en medio de la naturaleza entonces no solo corran para su propia autosuficiencia sino que si hay excedentes lo pueden vender a sus alrededores ¿y esto para qué lo utilizáis el cerdito? este cerdito lo hace lo alimenta para que en unos meses ya esté grande y se lo va mal pobrecito pues sí es un método de supervivencia y al fin y al cabo pues tanto plantas como animales tienen que ser alimentados para que luego puedan alimentar a la familia así que este cochinito va a ser un guisado en unos meses ya se tranquilizó mira ya nos hicimos amigos la verdad es que para quien no lo sepa yo soy amante de los cerditos desde pequeño siempre me gustaron así que para mí es un placer disfruto más con un cerdito que con muchas excentricidades así os lo dejo en serio son tus animales favoritos es mi animal favorito es que mira que preciosidad se llama mi porquito valiente es valiente tan valiente me gusta me gusta yo desde luego no sería capaz de comérmelo una vez que te lo sirven en el plato ya es una cosa pero verlo así da mucha pena sí da mucha ternura así que bueno no lo vamos a molestar lo vamos a regresar y como hemos dicho anteriormente pues obviamente tienen animales tienen gallinas para poder así también tener huevos y para poder alimentar a la familia la verdad es impactante ver cómo han construido esto que al fin y al cabo como nos han dicho está construido con la ayuda del gobierno con los impuestos que está pagando pero al mismo tiempo también tenemos que tener en cuenta de que esto en cualquier momento una lluvia un granizado se lo puede llevar si imagínense tan solo como el viento se lleva palmeras se lleva árboles ahora esta vivienda que es literalmente cuatras enterradas son cuatro palos pues pues es como han podido literalmente por muy mal que suene es la realidad y sin ningún tipo de protección bueno vemos aquí que tiene unas cadenas pero pues realmente no sé qué necesidad tendrían los vecinos de entrar porque pues al fin y al cabo tampoco es que puedan robar mucho aunque yo enseñe todo lo que enseño por lujo y motivación al fin y al cabo también tenemos que ser humildes y tenemos que ayudar a otras personas porque al fin y al cabo pues todos estamos en la misma comunidad y es injusto de que unos tengan tanto y otros tengan tan poco que al fin y al cabo esto es también el mensaje que queríamos transmitir porque está muy bien todas las extensidades y todos los lujos pero pues siempre que podamos hay que ayudar no tan solo a nuestras familias sino también a los demás ya que al fin y al cabo todos nos merecemos una vida digna para que os hagáis una idea hablando con números más claro el 50% de la población vive con menos de 10 dólares al día el 25% vive con menos de 5 dólares al día y el 15% vive con menos de 2 dólares al día wow desde luego que me he quedado sin palabras muchas gracias Yulay por darnos acceso a mi familia que nos está viendo a ver un poco más de lo que tú sueles documentar y yo sé que haciendo este vídeo probablemente me meta en controversia porque yo enseño exactamente todo lo contrario pero al fin y al cabo también lo que quiero es enseñaros que realmente pese a que yo enseñe lujos y excentricidades pues no todo en la vida es el dinero, no toda la vida es el capitalismo y que también se tiene que ayudar a otras personas para ver también su opinión ¿no? desde su punto de vista ok, ok, yo jamás he visto en mi vida un Ferrari, mi don quisiera, quisiera verlo pues aquí vas a ver tu sueño realidad hermano sin elante quisiera ver un Ferrari amigo ya está, espero que les haya gustado este vídeo, déjase un buen like si queréis que volvamos a colaborar y ya sabéis amigos, sean buenos con vuestra familia vuestros amigos y con los que os rodean es más, si llega este vídeo a 80.000 likes lo llevo a Tepito amigos mira, yo suelo pedir likes, en este vídeo no iba a pedir likes pues obviamente por las condiciones pero ya que lo ha hecho el buen Yulay, a Tepito nos vamos por 80.000 likes ¿te parece? 100.000 y de noche, pues que me van a ver güero y blanquito van a decir, no, te ponemos unas unas curitas y ya con eso y con estas botas estamos listos luego tres, tres las botas de New York las de no son Gucci ni no son Prada pero bien que andan en cualquier andada eso, listo así que sí, suscríbanse al canal clic en la campanita para ver más contenido voy a dejar sus enlaces en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo solo unos días hasta la vista familia chau 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 ch